¿Qué estamos proporcionando? Estamos proporcionando, sí, estamos acá. ¿La fileta? Tranquilo. ¿Dónde estamos? La Judy, la Elis, la empujó. ¿Dónde estamos? ¿En Colón? No, no se puede revelar el lugar, un lugar muy lindo. ¿Dónde van a venir todos? ¿Dónde estamos? Estamos en el patio de papá. Ah, en el patio de papá. Digo lo que es esto. Belleza, naturaleza pura. Naturaleza pura. Cuidado, papi. Promocionó a mi patio. ¿Qué te digo? ¡Ey, Alisson! ¡Sale! Nos vemos. 19.30 horas, reunión. No se olviden, ¿eh? 19.30 horas, reunión. Sí, sí, 19.30. Ni más ni menos.